Buenos días chicos, dedicaremos el siguiente vídeo a la anatomía del aparato respiratorio y a su función. En primer lugar, debes tener en cuenta que aunque los movimientos respiratorios son la manifestación más visible de esta función, la verdadera respiración es la respiración celular, es decir, la combustión de la molécula de combustible celular, la glucosa, con oxígeno, para extraer la energía almacenada en ella, energía que utilizarán las células para realizar sus funciones. En la respiración se produce un subproducto, el dióxido de carbono, que sale de la célula hacia el líquido que la rodea, el líquido intersticial, y de éste pasa la sangre. Por lo tanto, todas las células respiran, pero según el caso, la intensidad de la respiración es mayor o menor. Sin embargo, la inmensa mayoría de las células del organismo humano no están en contacto directo con el oxígeno atmosférico que necesitan, por lo que su aprovisionamiento depende de la intervención de dos aparatos que trabajan conjuntamente. En primer lugar, el aparato respiratorio, que es el encargado de introducir el oxígeno del aire en el cuerpo y de expulsar el dióxido de carbono de él, a través de lo que llamamos ventilación pulmonar. Y en segundo lugar, el aparato circulatorio, que se encarga de transportar el oxígeno captado por los pulmones hasta el líquido intersticial, desde donde lo absorben las células, liberando, a cambio, el CO2 producido en la combustión. El aparato respiratorio consta de varios órganos con funciones específicas. Un lugar donde se realiza el intercambio de gases, los pulmones, formados por millones de finísimos repliegues membranosos, denominados alveolos. Unas vías respiratorias que comunican los pulmones con el exterior, fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Unos músculos torácicos que aseguran la entrada y salida del aire, los músculos intercostales y el diafragma. Comencemos analizando las vías respiratorias, las cuales se pueden dividir en vías superiores, es decir, fosas nasales, faringe y laringe, y vías respiratorias inferiores, es decir, la tráquea y el árbol bronquial, formado por los bronquios, que se ramifican en bronquios secundarios, terciarios, etc., hasta llegar a los bronquiolos, que dan lugar a los sacos alveolares. Las fosas nasales son la vía de entrada del aire. Están tapizadas por una mucosa nasal en la que se calienta el aire, se humedece, se actúa como filtro en el que quedan atrapados microorganismos, partículas de polvo y de contaminación, y en la que se identifican los olores. Una parte de esta mucosa, denominada pitutaria roja, tiene debajo múltiples vasos sanguíneos, los cuales tienen una función de calentar el aire, filtrarlo y humedecerlo. En cuanto a la pitutaria amarilla, es la parte de la mucosa que está formada por un conjunto de células receptoras capaces de detectar sustancias volátiles aromáticas, es decir, son las células receptoras del olfato. Estos receptores están conectados con el bulbo olfatorio, a partir del cual se forma el nervio olfativo, mediante el cual se envían señales al cerebro a través de impulsos nerviosos. A continuación, la faringe es un tubo muscular corto que conecta la boca, las fosas nasales, la laringe y el esófago. La faringe también está comunicada con el oído a través de las trompas de eustaquio, la función de las cuales es equilibrar la presión del aire entre la boca y el oído. En las paredes de la faringe están las amígdalas, unas glándulas con función inmunológica, es decir, que nos defienden frente a las infecciones. En el proceso de deglución, la úvula o campanilla asciende y tapona las fosas nasales, mientras que la laringe asciende quedando tapada por la epiglotis, una compuerta que evita la entrada del bulbo alimenticio, el cual sigue por el esófago. En cuanto a la laringe, es un órgano situado entre la faringe y la tráquea, recubierta por un hueso denominado ioides y por un conjunto de cartílagos que permiten que siempre esté abierta. Externamente, el recubrimiento del cartílago de la faringe se observa en la llamada nuez. En el interior de la laringe se encuentran las cuerdas vocales, unos pliegues musculares que vibran durante la salida del aire, originando así el sonido. Son, por tanto, los órganos encargados de la afonación. A continuación, la tráquea es un conducto flexible que conecta la laringe y los bronquios. Externamente está recubierto por una serie de anillos incompletos de cartílago, separados por detrás por fibras musculares que permiten que el esófago se deforme sin dañarse cuando pasa el bolo alimenticio. En el interior, las células de la mucosa tráqueal forman un epitelio monoestratificado de células que presentan numerosos cilios, entre las que se encuentran otras células, denominadas caliciformes por su forma de copa, encargadas de segregar unas proteínas mucosas, un moco en el que quedan atrapadas las partículas extrañas contenidas en el aire. A continuación, los cilios baten en dirección al esófago, de forma que el moco cargado de partículas contaminantes asciende hasta la faringe y después es engullido, evitando así su entrada en los pulmones. En la zona del mediastino, la tráquea se bifurca en dos bronquios, los dos conductos recubiertos por anillos cartilaginosos completos que penetran en los pulmones. Dentro de estos, los bronquios se dividen en bronquios secundarios, que entrarán cada uno en un lóbulo pulmonar. Estos generan bronquios terciarios, cuaternarios, etc., originando así el árbol bronquial. La última de las ramificaciones origina los bronquiolos, unos conductos de menor calibre que ya carecen de anillos cartilaginosos. Por último, los bronquios originan los alveolos pulmonares, unas estructuras con forma de saco casi esféricas, formadas por unas células aplanadas denominadas neumocitos de tipo 1. Los alveolos se reúnen en racimos y entre ellos se encuentran otras células, los neumocitos 2, que se encargan de producir un líquido que mantiene a los alveolos continuamente abiertos. Rodeando a los alveolos, unos capilares sanguíneos conducen la sangre con la que se produce el intercambio de gases. Esta ramificación del árbol bronquial origina una enorme superficie de intercambio gaseoso. Si juntáramos la superficie de todos los alveolos, tendríamos unos 200 metros cuadrados entre los dos pulmones. También es de destacar la gran irrigación sanguínea de los capilares alveolares y la extrema delgadez de la pared de los alveolos y de los capilares, lo que permite que el aire pulmonar y la sangre de los capilares se encuentren a una distancia mínima. Como curiosidad, en un individuo de actividad moderada pasan por los pulmones diariamente alrededor de 10.000 litros de aire y 8.000 litros de sangre, permitiendo que el organismo absorba unos 500 litros de oxígeno. Vamos a continuación a explicar brevemente cómo son los pulmones. Estos son dos órganos esponjosos formados por tejido conjuntivo y que albergan en su interior a los bronquios, bronquiolos y alveolos y a las ramificaciones de los vasos sanguíneos pulmonares. El pulmón derecho está dividido en tres lóbulos y es un poco más grande que el pulmón izquierdo, con solo dos lóbulos, debido a la presencia del corazón. Como puedes ver, a pesar de que existe un movimiento en los pulmones capaz de generar la ventilación pulmonar, estos órganos no presentan ningún músculo. ¿Cómo se mueven entonces? Pues gracias a la pleura, una membrana doble en cuyo interior existe un líquido pleural a una presión muy baja. La cara visceral de la pleura está pegada a la superficie de los pulmones, mientras que la otra capa está unida a los músculos torácicos que rodean a los pulmones, entre los que destacamos los músculos intercostales y al diafragma. La pleura permite los movimientos respiratorios y protege a los pulmones. El diafragma es una membrana muscular que separa la cavidad torácica del abdominal, que desciende durante la inspiración, permitiendo así la expansión pulmonar, y asciende durante la expiración, vaciando los pulmones. A continuación, vamos a explicar cómo se producen los movimientos pulmonares que generan la ventilación pulmonar. Como sabes, los pulmones presentan un movimiento activo, la inspiración, producida por la contracción de los músculos intercostales y del diafragma, que ocasionan la entrada del aire, y un movimiento pasivo, la expiración, producida por la relajación de estos músculos, que fuerza la salida del aire de los pulmones. Durante la inspiración, los músculos intercostales se contraen, levantando la caja torácica, o es el diafragma el que se contrae, aplanándose y tirando de la caja torácica hacia abajo. Como hemos comentado, la cara parietal de la pleura está unida a los músculos respiratorios, que tiran de ella. A continuación, la cara visceral de la pleura tira de los pulmones, incrementando así el volumen pulmonar. De esta forma, la presión del aire en el interior de los pulmones disminuye por debajo del valor de la presión atmosférica. El aire, como todos los fluidos, se mueve desde los lugares con mayor presión hacia los lugares con una menor presión. Por lo tanto, durante la inspiración, la presión pulmonar baja ocasiona la entrada del aire a los pulmones. Por contra, en la expiración, los músculos intercostales se relajan, con lo que la caja torácica desciende, disminuyendo así el volumen pulmonar. O puede ser que sea el diafragma el que se relaje, ascendiendo y disminuyendo, por tanto, el volumen pulmonar. Esto ocasiona el incremento de la presión intrapulmonar por encima de la presión atmosférica, lo que produce la salida del aire fuera de los pulmones. Por último, el aire que entra en las vías respiratorias durante la inspiración llega hasta los alveolos, los cuales se encuentran rodeados por los capilares sanguíneos, dentro de los cuales circula la sangre. El aire del interior de los alveolos es rico en oxígeno y pobre en CO2, mientras que la sangre de los capilares proviene de las células en las que se consumió el oxígeno y se produjo CO2, por lo que la sangre alveolar está empobrecida en oxígeno y está enriquecida en dióxido de carbono. Ambos gases son liposolubles, por lo que son capaces de atravesar libremente las membranas celulares. En estas condiciones, los gases respiratorios se mueven por difusión, un movimiento físico pasivo en el que los gases se desplazan desde el fluido en el que se encuentran a mayor concentración hasta el fluido en el que se encuentran a una concentración menor. De esta forma, dado que el aire del interior alveolar tiene mayor cantidad de oxígeno que la sangre, el oxígeno difunde desde el interior del alveolo, traspasando la pared de este, el endotelio capilar sanguíneo, y entrará en los glóbulos rojos, donde será transportada por una molécula denominada hemoglobina. Mientras que el dióxido de carbono, transportado en el plasma sanguíneo por los glóbulos rojos, llegará a los capilares, desde donde difundirá, traspasando el endotelio, la pared alveolar, y llegará al interior del alveolo, desde donde saldrá durante la siguiente expiración. Por último, vamos a introducir las principales enfermedades del aparato respiratorio. La entrada de polen, de polvo, contaminantes, de virus o bacterias, y por supuesto, el humo del tabaco, pueden producir la inflamación de alguna parte del árbol bronquial. Esta inflamación se denominará con el nombre del conducto inflamado, acabado con el sufijo itis, por ejemplo, bronquiolitis. Al inflamarse la vía respiratoria, la pared del tubo se engrosa, con lo que la luz interna se hace más estrecha, dificultándose así el intercambio de gases. La inflamación tiene otra consecuencia. Las células caliciformes producen una gran cantidad de moco, con lo que se disminuye aún más el intercambio de gases. En algunas personas que han estado durante largos periodos de tiempo en contacto con contaminantes o en personas que llevan mucho tiempo fumando, estas partículas producen una inflamación crónica y severa, con abundante moco. Además, se produce una atrofia de los cilios del epitelio traqueal, con lo que se dificulta la salida de este moco y, por tanto, el intercambio de gases. Estamos hablando de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. En otros casos, la inflamación bronquial puede estar producida por una alergia, como sucede en el asma, donde se dificulta la respiración y se produce una mucosidad, en este caso, muy líquida. En ocasiones, una infección bacteriana o vírica puede producir una inflamación de las paredes alveolares, de forma que los alveolos pueden llegar incluso a romperse, entrando agua en ellos y dificultando el intercambio de gases. La destrucción del epitelio alveolar se denomina enfisema, mientras que el encharcamiento de los alveolos es la neumonía. Por último, algunos sucesos traumáticos pueden ocasionar un neumotoras, la laceración de la pleura, que produce la entrada de líquidos en el espacio pleural, lo que dificulta la comunicación entre los músculos y los pulmones, de forma que el pulmón involuciona y no puede entrar aire en él. Bueno chicos, aquí concluimos este vídeo sobre el aparato respiratorio y las funciones de respiración. A continuación, os proponemos que rellenéis el cuaderno de actividades sobre la anatomía de los pulmones y las actividades sobre la función respiratoria. ¡Hasta pronto!